Les voy a hablar de las clínicas intensivas de verano. Así es amigos, es el nuevo proyecto de fomento deportivo y este proyecto es para los chicos que forman parte de nuestros preequipos o equipos representativos. Como su nombre lo dice, la clínica intensiva de verano es específica para el deporte. El 70% se concentra en lo técnico deportivo. Van a ver fundamentos, jugadas, análisis de video, van a tener coaching, van a tener pláticas con psicólogos deportivos, van a poder tener convivio, que es también muy importante. No dejen pasar de verdad esta gran oportunidad. Si el verano se van a quedar aquí en México, vengan al CDI y sean parte de estas clínicas intensivas de verano. Se la van a pasar increíble. Gracias por ver el video.